Que el Señor los bendiga, espero que estéis bien todos por allá, en el nombre de Jesús, hermanos en Cristo y amigos, y seguimos hoy alabando al Señor en el canal con algunas alabanzas, con la constancia que el Señor nos ha dado por su gracia de mantener las alabanzas así día tras día. Hay muchas alabanzas que hermanos me han propuesto montar para el canal y no se me ha olvidado, están en un, están puestos en un lugar que es su orden de montaje, pero bueno, hoy traigo una que se llama Hay Momentos Que, y dice así, intimidad con el Señor. Hay Momentos Que, no deberían terminar, hay segundos que, tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu Señor, se toca con el mío, y mi corazón está ya, en adoración. Te amo, te amo, te amo, te amo, y mi corazón está ya, en adoración. Te amo, te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte, te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay Momentos Que, no deberían terminar, hay segundos que, tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu Señor, se toca con el mío, y mi corazón está ya. En adoración. En adoración, te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Solo estamos tú, te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gloria a Dios para siempre. Dios les guarde y les bendiga. Amén. 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 Amén.